No me amas, no me amas, es que voy bien y me haces en mí Te quiero conmigo hablar, has dado por recordar Sé que estás cansado, sé que te hablas conmigo Y en esta situación no está en la cama Yo te quiero, yo te amo, te deseo a ti Yo te quiero conmigo, te quiero Te amo, te deseo a ti, no te necesito No, no, no Dile que a todo lo que pasó, nunca entendí tu atención ¿Por qué me fuiste sincero? Si te entregué mi corazón, me dejas la desilusión Tuve un amor